Hoy voy a hacer 100 ruletas de la nueva... 100 ruletas... De la nueva ruleta prohibida Voy a hacer 100 tiradas Contra mi hermano pequeño, MakiMaki Como veis Última tirada que hago antes de explicar el reto Esta ruleta es muy peligrosa Tiene la cinta de prohibido Prohibido tirar, así que no podemos tirar Hasta hacer unos retos, MakiMaki Ahora te lo voy a explicar Y es que en esta ruleta Tenemos las nuevas skins Pero no están todas No están todas las que os enseñé en el último vídeo En esta ruleta tenemos skins nuevas como por ejemplo ¿Estás preparado, MakiMaki? Te voy a enseñar alguna de las nuevas Que pueden tocar y quiero que me dejéis en los comentarios Cual os gusta a vosotros Bueno, tenemos el banana de oro Que si ya lo habíamos visto Tenemos también, MakiMaki, ¿estás preparado? El señor de las carreras Porque estamos ahora en la actualización de Hot Wheels En este vídeo tendremos mapa de Hot Wheels También tenemos el bebé cabezudo El Power Ranger El soldadito de plomo Y algunas más Que las enseñaré luego Pero, MakiMaki, ¿ves metiéndote con el grupo? Te lo voy a decir ya de ya Lo que he hecho es crear una partida personalizada Con MakiMaki, 7, 9, 8, 0, 2, 8 Una partida personalizada Donde solo tendremos Pantallas, mapas de eliminación MakiMaki, ¿estás dentro? Solo eliminaciones Solo mapas de eliminación Contra MakiMaki En la primera ronda En la segunda ronda Y en la final ¡Hot Wheels! Por cada ronda que avance La primera Cinco tiradas La segunda Cinco tiradas Y la Si gano la corona ¡Quince tiradas! ¡Veinticinco en total! Haremos cuatro rondas Si consigo ganar las cuatro Podré tirar ¡Cien ruletas, MakiMaki! ¡Mira! Esto es un botas muy loco Porque es con 32 personas ¡Madre mía! ¡Pero que no hay gente aquí! ¡Esto es un final! Chicos, dejad en los comentarios ¿Cuál de las nuevas skins es vuestra favorita? Y si os gusta El nuevo mapa de Hot Wheels También a ver si hoy conseguimos Alguna de las banderas nuevas Que ya sabéis que ahora hay banderas de países Ahí está MakiMaki Que no le puedo trabetear Porque no tengo el puño ni la trabeta ¡Ah! Hay uno de gente Me hace modi-vlog Soy el rey Y chicos Muy importante Suscribiros al canal Porque cuando lleguemos a 300.000 suscriptores Haré un directo jugando StumbleGuys con vosotros Bombergrounds Sneaky Sasquatch Y todo lo que queráis Un directo súper especial Súper chetado Así que no olvides suscribirte Y código Tequendo en la tienda de Fornite ¡Yo ya estoy suscribido! Ah MakiMaki Hay que hablar con propiedad Buenísimo ¡Gracificado! Vale MakiMaki Ahora sabes que viene ¿Qué viene ahora? No sé No me das cuenta He dicho que son mapas de eliminación Así que ahora puede venir No puede ser cualquier cosa Pero solo de eliminación MakiMaki Solo de eliminación ¡Ah! ¡Soy buenísimo! ¡Alivinando! Las más complicadas de todas MakiMaki Va a ser un reto muy difícil Pero para tirar la ruleta prohibida Había que hacer partidas En las pantallas más dificultosas Y mira lo que hago MakiMaki Hago la capibara ¡Oh! El roedor más grande que hay Tequendo Que habita en Sudamérica ¡Ja ja ja ja! Mira, 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 mira Tarjeta roja China Buenísimo Eso es un sobre de cartas Pokémon ¡Uh! Es un sobre de Pokémon ese ¡Perfecto! ¡Olé! ¡Uh! ¡Soy el rey del mundo! Vale, MakiMaki Vamos a la gran final En el mapa de Hot Wheels Que no me has conseguido Ganar aún en este mapa ¿Eh, MakiMaki? Hoy he puesto Un tránsito De corredor de Hot Wheels Te voy a ganar seguro Mira, mira ¡Oh! Así ¡Oh! Hot Wheels Hassel Buenísimo Este mapa me encanta Que nota le ponéis en los comentarios Y también comentad Si queréis que MakiMaki y yo Hagamos vídeos del juego De Hot Wheels Porque Hot Wheels Tiene un juego de verdad Un juego oficial De carreras muy chulo ¿Queréis que lo probemos en el canal? Dejadlo en los comentarios Sí, sí Ya había subido alguno Ya había subido alguno Estoy viendo, ¿eh? Sí, MakiMaki Buenísima Igual me voy a subir, ¿eh? Me gusta a mí mucho jugarlo, ¿eh? Vale, MakiMaki Creo que no puedes conmigo Creo que soy buenísimo ¡Olé! Ya estoy en coche Y no sé qué va a hacer Y yo también te quedo ¡Uh! ¿Ya estás en coche? ¡Hala! Me han cambiado la skin MakiMaki Tengo otra skin ahora en el coche ¿Por qué? No sé Ah, yo no Llego el velocirazo Ah, no Le han puesto como gorra o algo No sé La veo como rara la skin No sé qué le han hecho Pues tiene gorra De verdad te lo digo, ¿eh? Tiene gorra Má de gorra Te quedo más de gorra MakiMaki me adelanta Sí, no, sí, no Si no me adelanta Voy a hacer las primeras Veinticinco tiradas de ruleta Y... ¡Sí! Veinticinco tiradas Y haremos otra ronda A ver si ganamos Y MakiMaki Te voy a dejar elegir a ti Los mapas en la siguiente Vale, vale, vale Pon los mapas chulos El que pierde Elige los mapas Pero ahora vamos a hacer Las veinticinco primeras tiradas De este reto A tope máquina Porque como sabéis Hemos conseguido Cincuenta mil gemas Pero me han colado un anuncio MakiMaki Me acaban de colar Un terrible anuncio Tarjeta roja Así que fuera anuncio No queremos anuncio Vamos a cerrarlo Nos están haciendo un anuncio Como puede ser Terribles acontecimientos Lo cerramos Y ya estamos listos Para continuar Perdonad chicos Nos hemos vuelto locos Hay que preparar chistes Para mostrar anuncios Vale Ahora MakiMaki Vamos a la tienda Y... ¿Qué vamos a hacer? Lo que no sé si te haré pico O el otro, eh Como veis Conseguí más de cincuenta mil gemas Por ser creador especial De la beta Vamos a tirar una aquí A ver qué hay MakiMaki Porque no sé aquí qué hay También es la ruleta prohibida La ruleta prohibida MakiMaki Vale Sale el señor Hola, hola, hola Pero no sé si salen mejores skins Voy a hacer ahora Cuatro tiradas Tengo que hacer veinticinco Llevaré cinco Aquí que me puede salir De lo nuevo MakiMaki El bebé cabezudo El Power Ranger Y... La chica guerrera Y el soldadito de plomo ¿No, MakiMaki? También A ver si me sale El plomícola MakiMaki Míralo, míralo, míralo No Vamos a ver A ver, MakaMaka Vamos a ver Vamos a ver No ¿Qué hago? ¿Hago de estas o de las otras? Me quedan veinte ¿De estas? Vamos Pero aquí salen de las nuevas Se me ha caído el poco Y he roto todo He roto toda mi casa Me ha caído todo MakiMaki Vaya destrozo Acabo de hacer en mi cuarto Por lo menos la ruleta Estaba girando Porque MakiMaki Estaba más callado Que una mona No, que no Que he ido a tu cuarto A ayudarte Y he vuelto ahora Otra vez aquí No podía hablar Tequendo no tenía el micro Vale, vale, vale ¿Nos ha salido algo nuevo o no? ¿Ha salido algo nuevo? No, nada, nada Tequendo No, creo que no La ruleta prohibida Tiene una maldición MakiMaki El niño cabezón El niño cabezudo No le cabe la cabeza Yo quiero el Power Ranger MakiMaki Quiero el Power Ranger Vale, ya está Hecho todas las tiradas ¿O cuántas llevo? O sea, 15 No, me faltan otras 10 Oh Vale, me ha salido El bebé cabezudo Y me faltan otras 10 tiradas Chicos Vamos a hacerlas ahora De este color Tan bonito Que es el moradícola A ver, a ver, a ver Puede que nos salga En cualquier momento El Power Ranger MakiMaki ¿Cuál es tu Power Ranger De color favorito? El blanco Uh Muy bien El amarillico La macanata No sé Sí, creo que hay Amarillo, verde Rosa, azul y rojo ¿No? Hay 5 ¿No? El blanco no hay ¿Cuántos Power Rangers? ¡Oh! Retromamos Me ha salido Macanata Es una skin Espectacular Mira, mira, mira Prepárate, prepárate Ahora verás Cómo ha salido Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Al niño de la bola Al niño boletudo MakiMaki Yo quiero el soldadito de plomo Mi favorito es el soldadito de plomo Creo, ¿eh? ¿Cuál es el tuyo? Tienes de plomo El mío es el rey Tendo Ah, es de plástico Claro Ponte la capibara MakiMaki Queremos ver a la capibara A la capibara Capibarico La macanata Mira, mira Ahí está Buenísimo ¿Vale? ¿Cuál le pongo? No sé El bebé cabezudo A ver cómo su cabeza es grande ¿No? Tendo Me he puesto una capibara especial Dios, que tiene un cabolón MakiMaki Vale, vale, vale Ahora MakiMaki Tienes que elegir tú Qué partidas quieres que hagamos En la primera En la primera ronda ¿Qué ponemos? Ah, la pones tú Yo lo tengo puesto ya Si quieres un código Te lo digo, ¿eh? Ah, pues dímelo MakiMaki Venga, confío en ti 5, 3, 4, 5, 2 5, 3, 4, 5, 2 Buenísimo Vamos a ver En qué lío nos ha metido Macanatas, ¿eh? A saber dónde nos ha llevado Ah, espera, espera Que me he salido No, ¿cómo? Ah, ah, ah ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? MakiMaki ¿Pero qué narices has hecho? No Que me he ido sin querer MakiMaki Por tu culpa Se me ha cerrado todo el juego ¿Por qué? ¿Cómo? Hoy es el día de los desastres Tarjeta roja MakiMaki Por la limaña pendenciera No Pero si yo solo he hecho el grupo Yo no he hecho nada Y no he hecho nada Ala, dímelo MakiMaki Estoy muy disgustado, ¿eh? No te voy a llevar al cine esta noche 6, 2, 7 Que quiero ir a ver Va, dime el grupo ya 6, 2, 1, 9, 1 6, 2, 1, 9, 1 Este tío tiene un piquito de oro Pero solo para decir cosas Que no me sirven para nada Venga Te voy a meter una paliza Y castigado sin postre No Castigame sin lentejas Pero no sin postre Te quedo, ¿no? MakiMaki ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has vuelto a salir? Que no me he salido Que estoy entrando yo Eres tú MakiMaki Me has vuelto a sacar Me has vuelto a sacar Tarjeta roja Voy a hacer directamente las tiradas Sin jugar He ganado Voy a hacer ya las tiradas La ruleta prohibida Prohibida Maldito el Stumbleguys Y ya no juego con MakiMaki Adiós Pues pásatelo bien jugando tú solo Otra vez haciéndome trampas Hermano No me fío No me fío ni un pelo Vamos a hacer las 25 tiradas Porque MakiMaki Nos está jugando Una mala pasada Una jugadiña Muy fea Nos ha salido Ha vuelto a salir Nos la ha jugado Y nos la ha colado No os fíéis de un pescado Pescado Nicolau No estoy viendo nada Tampoco Estoy mareando No para de explotar MakiMaki Tenemos un problema chicos La ruleta prohibida Vamos a tener que entrar En otra ruleta secreta ¿Estáis preparados? MakiMaki Salimos de la beta Y entramos en el multiverso De la locura ¿Estás preparado? Madre mía Vale, espera, espera Chicos Mirad lo que tenemos aquí Mirad lo que tenemos aquí ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? Esto ya no es la beta Porque la ruleta Estaba prohibida Y hemos ido a la ruleta Navideña MakiMaki ¿Pero qué es esto? Me has roto todo Voy a hacer tiradas De ruleta navideña Porque la otra ruleta No funciona La ruleta prohibida Me ha maldito este vídeo MakiMaki ¿Qué está pasando? No entiendo nada Se me ha El ordenador Se me ha bloqueado Se me ha apagado la luz No, 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 no Se me rompe toda la casa La ruleta prohibida Está prohibida Por esto Te quedo Para que no la uses Los locos No te metas más La ruleta prohibida ¿Dónde estás? Te quedo Te quedo Te quedo ¿Dónde estás? Te quedo Amigo Hermano Compañero De batalla MakiMaki Esto está Estoy en muchos problemas MakiMaki La ruleta prohibida Y no hay ni volumen Ni voz Ni nada La ruleta prohibida ¡Ah! Maldito el canal Hijo Necesito un like Para sobrevivir A esta maldición Te he asustado Te quedo Mira, mira Salen skins malditas Salen fantasmas Salen cosas raras MakiMaki ¿Qué dices? ¿Eso es posible? No entiendo nada hermano ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No lo sé Te quedo Me tienes mareado Me tienes asustado Me tienes de todo Madre mía Voy a tener que hacer otra tirada Porque esto está totalmente Endemoniado Macanatas ¿Y qué skins hay ahora? Hay unas skins diferentes ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mirad chicos Mirad, mirad, mirad Se nos ha complicado mucho Mira, si venimos aquí Tienda ¿Qué es esto? ¿Expresión? ¿Mad Cookie? ¿Qué? Una cookie enfadada MakiMaki ¡La tenemos! Vale, vamos a ver Voy a mirar en la tienda A ver qué hay Porque ya no entiendo nada ¿Qué está pasando en este juego? MakiMaki ¿Qué tenemos? Skins diferentes MakiMaki El Snowman Un Merry Skeleton La ruleta prohibida Me ha hackeado el juego ¡Oh! El lechuguino ¿Y qué es esto? Ha venido por mí El espíritu de las maldiciones De las nieves pasadas MakiMaki ¿Qué estás diciendo? Tengo mucho miedo No sé qué poder... ¡Ah! Una galleta de azúcar ¿Qué es esto? Gingerbread Oh, MakiMaki Estoy terriblemente asustado Voy a poner el idioma japonés A ver qué es lo que pasa ¿Estás listo? Ahora te lo enseño, MakiMaki Déjame un segundo Que lo ponga en japonés A ver si hacemos una tirada Y funciona Pero es que puedo hacer Solo tres tiradas y media Terribles acontecimientos Mira, mira, mira Lo estás viendo, MakiMaki Lo estoy viendo todo, te quedo ¡Dale, caña! No sé Ahí está, ahí está Voy a tener que comprar gemas Porque no me quedan, chicos Las voy a comprar ahora Pero confío en que dejéis Todos un like Para quitarme la maldición ¡Oh! La chica galleta Es este monstruo Es este bicho El bicho maldito, MakiMaki El bicho maldito Voy a tener que comprar gemas Hermano ¿Cuántas compro? Eh, mil, mil, mil Cinco mil Con ochocientas Son muy pocas tiradas MakiMaki Pero son mucho dinero Te quedo Los otros Chicos Confío en vosotros Voy a tener que comprar Las más chetadas Porque Porque es lo que hay que hacer MakiMaki Es lo que hay Es lo que hay MakiMaki Hay que comprarlo Vale, vale, vale ¡Hala! 100 pavos estoy metiendo ¡Hala! ¡Hala! Te quedo Se ha vuelto Loco Chicos Confío en vuestro link Y vuestra descripción Vamos a hacer ahora Las tiradas ¿Estáis preparados? Ya la tenemos Madre mía Madre mía Me ha arruinado Me ha arruinado MakiMaki Y voy a hacer tiradiñas En japonés Como no me salga Esto sí que será La maldición De la ruleta Prohibida MakiMaki The maldición Of the forbidden Roulette Mira, mira, mira Mira ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero es que yo no es navideño! ¡Es el del frigo! MakiMaki No me está saliendo El bicho, eh Mira, es que está Es el zombie Es la calavera zombie La calavera maldita Todo tipo de calaveras Chungas, extrañas Y ahí está ¡No! Voy a tener que ponerlo En coreano MakiMaki El japonés Es un idioma Que nos está fallando El japonés Ya ha sido deshackeado La maldición No funciona Con idiomas asiáticos Cuidado Habrá que poner idiomas Alienígenas MakiMaki Como por ejemplo El alienoide Mira, mira, mira Olé Cinco más MakiMaki ¿Estás listo? Estamos En el multiverso De la locura Oh, mamá Mira, mira, mira No, no me sale Ni la galleta ¿Esto qué es? MakiMaki ¿Cómo me desmaldiciono? Me tienes que desmaldicionar MakiMaki Ayúdame Hay que llamar A un mago blanco Para que me quite El hechizo De la ruleta prohibida Estoy intentando Hacer un deshackeo Te entiendo Estoy deshackeando Vale, ahora vamos a volver A la ruleta prohibida A ver si funciona, chicos Después de estas tiradas Volveremos a la ruleta prohibida Que me da miedo A ver qué pasa A ver si funciona Y a ver si se me deshackea Pero antes Vamos a hacer la tirada definitiva Con el idioma Coregaciano Vietnamita No, coreano 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 Coregaciano, sí, sí Coreano, MakiMaki Vamos allá, chicos Tirada definitiva Vamos, vamos, vamos ¿Me estás deshackeando El sistema, MakiMaki? Sí, sí ¿Tú sabes el código secreto? Tengo un código Necesito un código Tengo un código numérico MakiMaki Yo pensaba que tú eras Un hacker profesional El primer número Es un 5 5, 4 MakiMaki Necesito una buena deshackeación Necesito una deshackeación total MakiMaki No, ¿qué está pasando? Me están hackeando de nuevo Estoy siendo hackeado Por otro juego extraño No, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo nada Se me ha vuelto todo loco MakiMaki Está explotando el sistema No entiendo nada ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Yo lo veo bien Ay, ay, ay Ay, ay, ay MakiMaki Hemos vuelto con el bicho caboludo Vamos a hacer la tiradinha De la magia A ver si nos sale algo aquí Madre mía MakiMaki Hemos vuelto a la ruleta prohibida Estamos en el multiverso De Stamble Womble Mongel Bommel ¡Ah! Otra vez, otra vez Ruleta prohibida ¡No! MakiMaki Está totalmente prohibida esta ruleta Y explota Y vuelve a explotar ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué está pasando en esta ruleta? MakiMaki ¿Tú entiendes algo? Que está prohibida Te quedo Que si no para de darle Te va atorando Voy a hacer el último intento, chicos A ver si la ruleta funciona O está totalmente Prohibida De verdad De verdad Prohibidísima, ¿eh? MakiMaki Es una prohibición absoluta Vamos a intentar Meternos en una partida De Hot Willys ¿Estás activo? Vale, MakiMaki Partida de Hot Willys La preparo yo Yo creo que igual Es por el bicho cabezón, ¿eh? El bicho cabezón Tiene la cabeza tan grande Que estamos malditos Seleccionar Vale, MakiMaki Elimination map Eh, mira, mira Elimination map Y Te digo el grupo Enseguida, chaval Vamos a ver Hot Wheels Y el grupo Es el siguiente MakiMaki El grupo es 98912 Podrá funcionar La ruleta Prohibida En esta partida De Hot Willys Con coches y carreras O moriremos Por el camino 98912 MakiMaki ¿Dónde estás? Que no te veo Crucemos los dedos, chicos A ver qué pasa No tengo ni idea Puede pasar cualquier cosa Va a ver si vemos Al niño cabezón En juego O Acaba Explotando mi ordenador Y tengo que cambiarlo Y comprarme otro MakiMaki Se me complica, eh Ah Terribles acontecimientos Macanatas Buenísimo Parece que funciona El Block Dash MakiMaki A ver A ver si funciona Y no Madre mía Somos dos cabezones Somos dos cabezones Botones A ver que te veas Que no me cabe la cabeza Que no me cabe la cabeza Madre mía Pero MakiMaki Jugamos con desventaja aquí, ¿no? Me cago Y salta lento Mira, mira Salta lento No puede, no puede saltar Jugamos con desventaja Macanatas No, que me caigo Que me caigo Que me caigo Que no me caigo Terribles acontecimientos Madre mía Que tensión, hermano No puedo más No puedo más Buen Me sube la cabeza de un ninja Tequendo Me sube la cabeza de un ninja Ay, ay, ay Que se nos complica, eh Que se nos complica No, no quepo No quepo No quepo No quepo MakiMaki Con esa cabeza Claro que no cabes No, no, no Uy, papi Que se me cae de pelo Tequendo De puro milagro Vale, chicos Vamos a ver si consigo ganar Y si gano Haré las tiradas que faltan En la ruleta Prohibida Maldita Infame Del demonio De los fantasmas Y del inframundo Del infraverso No, no, no Dos versos No, tequendo Estos son poesías No, MakiMaki Con la cabeza que tenemos No nos la vamos a pasar, eh No, aquí lo malo sería Tener los pies grandes Tequendo La cabeza no importa MakiMaki Tenemos un melocotón Espectacular Si te tiras en plancha Te van a dar, eh Somos enormes Somos más altos Que los demás, eh Sí, sí Pero mucho más alto Si te pegan un puño No pueden fallar, eh MakiMaki No, no Es imposible fallar Con estas cabezas No hay fallo Tienes un perímetro puñeteado Para puñetear Espectacular No, no, no No, no Gran final en Hot Wheelies MakiMaki Si consigo ganar Que no vamos a poner el cable Por los túneles Para coger el coche La cabeza se nos va a quedar Totalmente enganchada Un martillo pilonguis Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Uy, 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 uy Esto se pone muy peligroso Tequendo Vale, Maca Maca Es imposible No hay nadie Que haya conseguido nunca Este reto Con estas cabezas Lo que no ha conseguido nunca Nadie es ganar a Tequendo Que es buenísimo Mira, mira, mira MakiMaki va primero Señores y señores No por mucho tiempo No por mucho tiempo Tequendo tiene el mejor coche Tequendo le adelanta Tequendo juega mejor A los juegos de coches Let's go Tequendo juega mejor A los coches Que MakiMaki Voy a hacer las tiradas De ruleta Prohibida A ver qué pasa Uy, va, me he chocado Me pillas o no No me pilla No me pilla Chicos Vamos a ganar Vamos a ganar Sí Voy a hacer una tirada Espero que no Me hackee el demonio Y me venga un fantasma Y me abduzca MakiMaki ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Mucho cuidado El niño está haciendo el baile De TikTok Este niño está muy loco No olvidéis seguirme En TikTok Tequendo A tope Máquina Y MakiMaki MakiMaki Vale, vale, vale ¿Qué? Que me está saliendo Un anuncio de un perro Comiéndose un dinosaurio ¿Qué es esto? MakiMaki Esto es ¿Qué? El juego maldito Nos han troleado MakiMaki La locura De las muchaciones ¿Qué está pasando? Vamos a ver si funciona La ruleta ¿Estás preparado, hermano? ¿Qué pasa aquí? Ya está petriendo Dale, dale Dale MakiMaki Se ha quedado en negro ¿Qué? No sé Se ha quedado en negro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no? Vale, espéte Voy a entrar y salir Voy a entrar y salir, chicos A ver si funciona Porque esto no puede quedar así Madrita sea Esto no puede quedar así ¿Qué está pasando? Que se arregle de una vez Quiero hacer las tiradas ¿Pero qué? Estoy escuchando ahora La música de Stamble Estoy totalmente maldito ¿Eh, MakiMaki? ¿Tú entiendes algo? No lo sé Tengo miedo Estoy escuchando cosas raras En mi casa ¿Qué está pasando aquí? Creo que tengo un demonio O algo en el armario Vale, última oportunidad, amigos Última oportunidad Vamos a ver qué pasa Estoy muy nervioso Vale, voy despacito, ¿eh, MakiMaki? Igual hay que cambiar el idioma, ¿eh? Puede ser Idioma Japones Vale, ahora sí, MakiMaki Ahora sí que estamos listos Tirada buena MakiMaki No, no, no No ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hay alguien?